hola hola chicos y chicas cómo están bienvenidos al canal bueno hoy día les traigo este vídeo porque como vieron en mi canal de blog este me lastimé un poco la piel y me puse este se me puso morado ahorita está como entre morado y marrón y bueno pues hoy día quiero ayer yo me lo tapé y bueno no se notaba así que quería compartirles lo que yo hice para cubrirme lo que puede ser tal vez manchas o moretones que tal vez tengas bueno yo en este caso el moretón me lo hice con la maquinita y bueno pues me dañó un poco la piel aparte de acá porque lo de aquí me ha dejado completamente limpio limpio y como pueden ver ahorita estoy sin nada nada de maquillaje y bueno vamos a empezar yo voy a estar utilizando dos correctores voy a utilizar un corrector amarillo de liur este no encuentro los otros correctores que tenía porque como ese día me puse a limpiar no sé dónde los he guardado pero bueno voy a utilizar este que es amarillo y el otro que es de city color que es el naranja como está entre esos dos colores yo lo conviene de esa manera así que vamos a aplicar poquito producto para que no se nos haga una masa y se haga feo porque yo lo voy a hacer antes de aplicar mi base bueno con este crayón lo que voy a hacer es ponerlo encima aunque lo estoy aplicando así a toquecitos nada más poquito ok con el dedo lo voy a como que a sellar un poquito más como cremoso ahora voy a aplicar un poquito de lo que es este de crayón perdón el corrector amarillo a mí me gusta el corrector amarillo porque siento que a veces cuando yo tengo tal vez alguna manchita por ahí me los tapa y cualquier cosita que puedo tener por ahí me los tapa mucho y bueno pues a mí me gusta este de liur no tengo una brochita pero no importa vamos a utilizar el dedo nada más y lo vamos a poner encima poquito así a toquecito lo vamos a poner así a toquecitos bueno el este de acá yo también lo utilizo para ponerlo en unas partes medias oscuritas tal vez no se use para eso pero yo utilizo el corrector amarillo de esta manera en esta parte pequeñita pequeñita que tengo y tengo como medio oscurito entonces para que no se me cine como estaba durmiendo poco tarde se me ha marcado un poco las ojeras entonces vamos a a ponerlo poquito producto así nada más difuminando con los dedos para mí más práctico difuminarlo con los dedos porque a veces con las brochas agarramos mucho producto y como yo por si tengo la piel mixta ya tengo grasosa en algunas zonas entonces no quiero que me vaya a derretir tanto esa zona bueno yo antes de aplicar los correctores también apliqué lo que es un primer me compré un primer nuevo que dice que es para todo tipo de piel es este de can make es así el envase doradito bien bonito es para todo tipo de piel tiene un toquecito nada más de color pero no te cambia tu tono y bueno vamos a estar utilizando las dos bases que yo siempre combino las bases voy a utilizar esta del york que es mucho más clara que mi tono y voy a utilizar la otra que es un poco más oscura y bueno yo voy a aplicarla así porque a veces cuando agarro con esto sale mucho producto entonces vamos a ponerlo a toquecitos ay dios casi me manche el cabello vamos a quitarle todo lo que tiene aquí ya se me esta acabando esta base me da pena que se me acabe porque bueno no encuentro otra no ahora voy a utilizar esta de mac que es la 5.0 y vamos a ponerla también acá mezclada o también puedes utilizar una que sea más oscurita que esa también pero como yo voy a aplicar polvo entonces ya luego lo voy a hacer un poquito más uniforme así que ahora voy a estar utilizando con mi base con bueno para combinar toda esta base voy a utilizar mi serum casero y vamos a sacar un poquito ok así no es todo sino que unas gotitas al menos que saques voy a utilizar mi brochita que ya esta para darle su baño voy a ponerle unas gotas porque me gusta si le pongo más mejor a veces porque ya no la siento tan super cargada la base entonces ahora voy a mezclar entonces ahora voy a mezclar se me hace más fácil miren como a la hora de difuminar si hace la verdad que yo lo veo mucho mejor ya no me la deja así como que super super este super bien este bien cargada la base bueno ahora sí que tengo ya mi base a toquecitos voy ya sellándola y voy a agarrar mi esponjita para quitarle lo que es un poco lo que es el exceso en algunas zonas que no quiero que se vea así super marcado super así así que bueno mi hija toque duermo por eso que no hago mucha huella disculpenme que no haga tanta huella ahora voy a poner polvo suelto lo pondré abajo de los ojos también lo voy a poner encima donde estoy tapando para que lo selle ok vamos a sellar ok ya veo que ya sentí que se han levantado ahora sí puedo hacer huella puse lo que es un poco de contorno puse un poco de rubor y bueno ahora con estas brochas que me encantan como son porque son bien suaves y bueno vamos a retirar ahora lo que es el polvito suelto es más fácil miren porque esta brocha es como que bien suavecita y entra ahí en esos laditos más fácil se me hace más más práctico ok si es que tienes por ahí este exceso o algo bueno yo lo que voy a hacer ahora es este poner mi polvo este de de mac estudio perfect compact este que es un poquito más bueno pues un poco más oscuro y lo voy a estar aplicando en algunas partes para no verme como un fantasma ok para ya acabar el maquillaje y bueno pues sellarlo pero siempre el polvo no suelo aplicar mucho polvo porque la verdad este a veces cuando es mucho en exceso de polvo se ve como que muy este así como medio ay no sé la piel se vea rara rubor que se me desapareció un poco ahora voy a poner lo que es este también un poco de iluminador y voy a estar utilizando si es que no usen su compacto yo a veces utilizo este de acá que es de de nyx este de hd este es muy bueno también a mi me gusta mucho también en vez de a veces a veces en vez de utilizar compacto utilizo ese y me gusta también como queda ahora voy a estar utilizando este iluminador que es soft and gentle creo que es de este de mac y bueno voy a estar aplicando con esta brochita esta es de 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 uñas pero a mi me gusta porque como que más en el lugar exacto donde yo lo quiero aplicar lo que se queda ahí entonces me gusta esta brocha aunque es de uña ok vamos a a tomar esta y vamos a ponerlo en el lugar que tu deseas ok acá yo humedecí un poquito la brocha miren como están los pelitos que lo he humedecido vamos a ponerle un poquito más porque a mi me gusta como que resalte un poco más esa parte y en esta zona igual y bueno ya para finalizar si es que quieres quitarle un poco el exceso al iluminador ok y bueno chicas así es como me quedo el rostro tal vez creo que se nota un poquito un poquito toquecito pero así es como yo me lo tapé así es como yo me hice el día de ayer este el rostro y yo me lo tuve que tapar porque si se notaba feo la marquita que me dejó la máquina pero bueno chicas ha sido todo por hoy espero que te haya gustado este video y como lo tapé tal vez puedas guiarte un poquito con este video y puedas tal vez tapar algunas cosas algunas panchitas que tal vez tengas en el rostro y que no quieras que se aparezcan y bueno me gustan estas cosas si es que no tienes estos productos también te recomiendo que utilices este un corrector que sea contra el agua también te va a ayudar muchísimo para que te dure bueno más tiempo pero bueno en este caso yo lo hice de esta manera como acá estamos en invierno el maquillaje dura un poco más así que bueno espero que les haya gustado chicas este video y nos vemos chicas hasta la próxima